Ay, ¿dónde podría ir? No hay ningún espacio. No sé, sé. Ya quedó muy bien. Ay, Squirrel, ¿cómo te metiste ahí? Quería ponerme... ...el Corro de Navidad. Y acabé metiéndome adentro. Es como un saco grande. Pues a mí sí me queda. Porque tú eres grande. Yo soy chiquitito. Mira mis manitas. Mira mi patita. Mira mi cabecita. Eso no entra en mi cabeza. Ah, tengo uno más chiquito. A ver, ya me referí a este Corro tan chiquitito. Ir en busca de una nueva aventura. En el parque. Cerca de la escuela del lugar. Así que bueno. Vámonos. Wow, ya están rápido. Parece que hay feria. Está muy hermoso este lugar. La primera vez que salgo por toda mi vida. Eso es hermoso. Allá hay un techo de basura. ¿Qué es eso? Deja la cámara, por favor. No me veo bien. Necesito... Ahí está. Ahí está. Y déjame bajo el pedido. Ahí está bien. Vamos a matarnos en la estructura de allá. Vamos. Bueno, al parecer acá podremos ver una bonita vista de Lampi. Y de muchos chicos patinando. Y si te das la vuelta y te acuestas... Puedes ver el cielo. No es hermoso. Y también puedes ver toda la ciudad de Nintendo. Muy hermosa esta plaza. Y miren... Ay... Miren todo lo que hay por aquí. Hay muchos escalones para jugar. Y por allá está la plaza de juegos. Digo, de juegos. ¡Vamos! Chésped es plano. Eso me gusta. ¿Puedo rodar? Ah... 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 ¡Ah! Que esta canción Pense que están tocando Está bueno Sí, está bueno Vamos a bajar las escaleras Ya estamos aquí en el escenario Hay muchas luces Y está un poco aterrador espero que no nos roben el saludo vamos a ir a la clase de juegos espero que les haya gustado este video y chau